Seguimos aquí en Cuervos Especiales a las 7.51 a las 6.51 en Canarias y ya estamos ready para mandar un mensaje a una persona en el formato más antiguo que existe. Os sorprenderá que no sea el WhatsApp, sino la Carta de la Ciudadanía. Vamos allá, chicos, chicas. Alguien está jugando a ser Dios, alguien está mezclando cosas que nadie nunca se atrevía a mezclar. Polcloro y vanguardia, no, eso ya lo hizo Rosalía. Superhéroes y musical, no, para eso ya está la nueva Joker. Estoy hablando del cóctel loco que ha hecho Dua Lipa, lo ha hecho y se lo ha bebido. Estoy hablando de refresco light, como Aramis Huster. Aramis Huster. Pepinillos encurtidos con su líquido, rodajas de jalapeños con su líquido también, un meneo y para adentro. Obviamente, mi carta de hoy... No, Jota, no, no hagas... Perdón. No sé, no, no sé. Obviamente, mi carta de hoy va dedicada a ella, querida Dua Lipa. No entiendo muy bien esta mezcla. Te lo tengo que decir. No sé qué va a pasar con esta idea que has tenido. No sé si va a ser el nuevo cóctel de moda por el que te van a cobrar 25 euros en bares, que se llaman cosas del tipo la canallita de la Rambla o castiza o qué. No sé si va a ser una bebida que patentarás y solo se podrá beber en tus conciertos. Don't start now es algo que yo le diría a alguien que fuese a copiarte y a mezclar Coca-Cola con encurtidos, la verdad. Ahora no puedo dejar de imaginarte haciendo barbaridades del estilo. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Y si le echamos chocolate a las lentejas? ¿O no os apetece muchísimo hacer unos macarrones con chocolate? Sea como sea, espero que no te siente mal, que tienes una gira larguísima por delante y no quiero que tengas que salir a decir pues es que me he estado Coca-Cola y Coca-Cola Peña y con cloro de sodio y bueno, que le he dado parla. Atentamente, cuerpos especiales. No, no se firma hoy, espérate. No, porque estamos hablando del cóctel de Dua Lipa, pero está muy bien criticarlo, pero no se puede criticar una cosa sin saber cómo sabe. Así que he traído todo lo que se necesita. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Vale, tenemos delante de la mesa refresco de cola. Refresco de Coca-Cola. Con pepinillos, jalapeños y el caldipar. Mira, 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 el SMS. Voy a abrir yo la mía. Bueno, no pasa nada, voy de blanco. Bueno, estás alpicado, no pasa nada. Da igual, no pasa nada. Vale, vamos a echarnos un poco en unas tazas. Venga, hay que echarlo para Coca-Cola. Voy a echarme el líquido de los pepinillos. Vale. Y un pepinillo hay que echarse, ¿eh? Vale, el líquidín. Y el líquido de los jalapeños. La vea aquí. A ver que no huele bien Dua Lipa. Su, cállate, cállate. Confía en el proceso. Confía en el proceso, eso se dice cuando... Yo ya lo tengo. Espérate, yo no. Le voy a echar un poco más de Coca-Cola para bajarlo. Hay que remover, Nacho, que si no remueve... Hay que remover, vale. Mira, la cucharilla por aquí. Toma, cuchara. La verdad es que lo estamos haciendo. Ya lo he removido con el dedo. ¡Qué asco, Nacho! ¡Ah, perdón! El asco es meter el dedo para removerlo. Toma, hazla, venga. Venga, por ti. Salud, venga. A ver qué tal está Dua Lipa. Vale, lo decimos a la vuelta, por favor. Joda, pincha algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!